Bueno, está con nosotros una presentadora divina que está en bravísimo los fines de semana y también en fútbol y tacón especialista en fútbol, Sonia Cuides. ¡Bienvenida! ¡Bravo! ¡Qué sorpresita! ¿Cómo está? Bien, feliz de acompañarlos en esta mañana. Bien, qué chévere, qué chévere. Me gusta mucho tu balaca. No, balaca, camisa, con el corazón amarillo, azul y rojo y vibramos por nuestra selección. ¡Qué emoción! ¡Qué rico, qué rico! Venga, note algo. ¿Cuánto quedamos? Paulo Lepicuelo. Mira, yo no doy marcador. A mí me da mucho miedo dar marcador, pero sí sé que ganamos. O sea, tengo ese presentimiento, esa vibra. Diga, diga, el pálpito. El pálpito. Sí, eso que uno siente, ¿sí? Sí, 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 el pálpito. Tengo el pálpito. Dices el corazón acelerado. Sí, sí. No, sí, siento que ganamos, pero no, no doy marcador, me da miedo. No, 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 no te atreves a dar marcador. Sí, no, pero va a estar apretado, pero ganamos. ¿En los partidos pasados hiciste pollas? No. Tampoco. Tampoco. No, no, soy de la polla, además que este mundial ha sido de la antipolla, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me voy por un marcador que, yo no sé, nos vamos 4-3 ganando Colombia. Uy. 4-3. 4-3, muy bravo. Yo digo que 2-1. Sé que ganamos. ¿Quién se cayó por allá con el 2-1? Yo creo que perdemos 2-1. ¿Qué? ¿Qué? No, la sal. ¿Sabe qué? Mire, pongo helado. Mire, mucho gusto. ¡Venga, venga, 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 pablito, venga. Vamos, pongo helado. Pero, 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 ¿por qué? Pero, ¿por qué? No tiene que decir que el equipo gana. Yo creo que hay circunstancias que ganan en pedicilipo. ¡Ah! La sal, la sal, pablo. Entonces Colombia va a ganar 2-1. No, aquí respetamos la libre opinión, no te preocupes, no sientas ningún tipo de presión. Pierda que sea lo que Dios quiera, que Colombia gane o que Brasil pierda. Sí, esa es la mejor frase que he escuchado en toda la semana. Sí, es la mejor frase que he escuchado en toda la semana. Sí, la mejor, ¿cómo va a ser la alineación para hoy, Paulito? Se va a repetir el equipo que comenzó el Mundial con los pina en el arco, los cuatro hombres en el fondo con Camilo Zúñiga, que estuvo ayer en la rueda de prensa, con Beckerman, Cristian Zapata, el jugador del Milan, y Mario Alberto Yepes, el capitán del equipo colombiano, el lateral izquierdo es Paulito Arnero, que dejará el West Ham United para volver al Udinese en el fútbol italiano. Carlitos Sánchez y Abel Aguilar como volantes de marca, tres hombres más adelantados. Juan Guillermo Cuadrado, que dicen ahora ir al Manchester United, James David Rodríguez Rubio, y Víctor Ibarbo como único delantero, Teófilo Gutiérrez. El cambio sería el ingreso de Ibarbo por Jackson, teniendo como referencia el partido ante los uruguayos del fin de semana pasado en Maracaná. Cuatro, dos, tres, uno. Muy bien, muy bien. Cuatro, cuatro, dos, tres, uno. El número telefónico, el número telefónico, cuatro, dos, tres, uno. Cuatro, dos, tres, uno, y le vamos a hacer el seis, seis, seis a Brasil. Mira, de esos marcadores así un poco grandes, por aquí nos escribe Roberto Carlos en Facebook. Saludos a todos aquí del equipo de trabajo. El de mi cacharrito. Quedamos Colombia cuatro, dos. Cuatro, dos. Digo cuatro, tres, ganando Colombia. Bueno, Soniecita, ahora sí hablemos de tacón y fútbol, fútbol y tacón. Fútbol y tacón. No, mismo mismo. Claro, es lo mismo. Fútbol y tacón, no, señor. Fútbol y tacón. Pero es que las mujeres primero ponen los tacones y luego se hablan de fútbol. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ah, por eso. De fútbol y tacón. El debate. Bien, es una nueva temporada, iniciamos este año con nuevas presentadoras, nuevo set. Ha sido una experiencia maravillosa, donde nos hemos contagiado de todo este amor por el fútbol, de la panción que sienten los colombianos de ver de nuevo a la Selección Colombia. Y bueno, ya vamos como cuatro meses al aire, nos ha ido muy bien. Hincha, ¿algún equipo en especial? Antes te llamaba la atención el fútbol, los deportes. Sí, el amor por el fútbol inicia y llega a mi vida por los hombres de mi familia, mi papá y mi hermano. Mi hermano, de hecho, fue futbolista. No alcanzó a hacer una carrera profesional porque tuvo una lesión. Y desde ahí empieza como ese amor por el deporte. Y de hecho, yo lo practiqué desde muy chiquita, fui delantera, jugaba muy bien fútbol. Sí, jugaba muy bien fútbol. Yo parecía un niño. La que metía los goles. Sí, yo metía los goles a 21. O sea, yo era maravilloso. Sonia James. Sonia James. Más o menos, sí, sí. James se parecía a mí. Sí, sí, sí. Él aprendió. Él aprendió de mi vida. Sí, sí, sí. Yo me enseñé bien. Y eso que yo gané tacones. Y bueno, el fútbol siempre es un parte de mi vida. Sí, como espectadora me encantaba verlo. Me encantaba ver las finales del fútbol colombiano. Me gusta también ver el fútbol europeo. Pero ahora, digamos que lo disfruto desde otra perspectiva. Ya viéndolo desde forma más analítica, como más información, más datos, más historia. Y no, lo he disfrutado mucho. Desde que a uno le guste, pues todo va a dar. Al que le gusta le saben. ¿Hinchas de algún equipo en especial? No, no soy fanática o hincha de ningún equipo, pero sí me inclino por millonarios. Ok, seguidora. Seguidora, seguidora, sí. Muy bien. Esa risita, ¿no? ¿Millonarios también? No, pues esa risita, ¿qué significa, Pablo? Está bien que se ha hecho millonarios, está bien. Un momento, en esta entrevista me siento un poco atacado de parte suya. Le voy a dejarlo. No, 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 no. Lo dejo solo, lo dejo solo. No, 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 no. Defienda eso, defienda eso. No. Chao. Esto no. Venga, cualquiera, cualquiera, de verdad. Tanto la selección colombiana como los brasileños, o sea, eso igual. No, pero no creas. A mí me gustó, por ejemplo, en la rueda de prensa que dieron la selección colombiana, cuando hablaba Sánchez y decía, y le preguntaron, de hecho, ¿ustedes le tienen miedo a Brasil? Y él dijo, no, nosotros no le tenemos miedo, tenemos respeto que es diferente. Y por eso es que hoy día nosotros los colombianos podemos disfrutar de esa tranquilidad y de ese sueño de ver a nuestra selección colombiana más allá, porque ellos nos han mostrado esa tranquilidad, son una selección con profesionales ya, vemos como más tranquilos, más seguros, cada triunfo lo han disfrutado, lo han gozado, pero también van con mesura, con tranquilidad. Además, liderados por Pekerman, que no ha conocido una derrota en un mundial. Eso iba a decir yo, o sea, el profe Pekerman gana y eso es lo más inexpresivo que puede haber, o sea, nos toca tomar la cuestión con calma y mirar el próximo partido, punto. Son las declaraciones de él y yo creo que eso ha mantenido también la mesura de todos los muchachos. Sí, yo creo que el miedo ya no existe, ¿no, Pablo? ¿No crees que el miedo, y de hecho el miedo ya se ha reflejado con buen fútbol, se han ido muy buenas selecciones del mundial jugando fútbol y enfrentando duro a grandes, digamos, a grandes equipos que tienen historia en el mundial. Y se han ido también ya a grandes equipos. Como se dice, coloquialmente, antiguamente se comía de camiseta. Sí, contra Inglaterra y contra España, ahora estamos en el mismo nivel. La gente en ocasiones no entiende que todo evoluciona en la vida, el fútbol evolucionó, entonces evolucionó Argelia, evolucionó en los Estados Unidos, ha crecido Bélgica, que tiene un equipazo y que seguro le va a hacer pasar las duras y las maduras a Costa Rica. Costa Rica, o sea, el trabajo, o sea, no solo depende de la individualidad ni el talento que cada jugador puede imprimir en la cancha, sino que los entrenadores también juegan un papel importantísimo a la hora de poder equiparar las fuerzas en cuanto al talento del otro y el trabajo del uno. Sí, y la selección sí que tiene de eso, porque tenemos una mezcla de buena experiencia de, digamos, jugadores ya veteranos, pero también combinados con esta juventud, con talento, con disciplina y con profesionalismo. Entonces, por eso es que nos hace un equipo fuerte y nos lo han demostrado, digamos que es el equipo más completo que hemos visto en el mundial y que nos ha mostrado fútbol verdadero. Les invitamos a todos a que pase lo que pase, oigan en la Selección Colombia o no, celebremos con mesura, con respeto, con tolerancia, por favor. Realmente no es para nada agradable contar o decir que aquí en Bogotá en dos partidos que han pasado van 18 muertos. Sí, no, es terrible. Y que también tengamos que tomar medidas porque no nos podamos autocontrolar, entonces que haya ley seca, que no haya parrilleros, que no se puede, no se puede, no se puede. Porque decían, pero ¿para dónde van? ¿Para una guerra? No, a ver un partido de fútbol. Entonces, que no sea una guerra, que sea una fiesta verdadera y que la vivamos en paz y con alegría. Yo creo que la Selección Colombia ha sido un gran ejemplo de eso. Se puede celebrar en paz. Se puede celebrar. Y también tiene su gran ejemplo, Jame Rodríguez. Sí, es cierto. Muy bien, Jame Rodríguez, ¿cómo lo ves? Muy bien, pues imagínate, está entre los 11 de la FIFA, máximo goleador en este campeonato mundial. Sí. Nos ha dado buen fútbol, hizo un golazo impresionante. También considerado uno de los mejores goles del mundial y se ha lucido, digamos, que es el que ha llevado la bandera de nuestra Selección. O sea, del plato. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues estamos aquí porque estoy con Rosa Sánchez, que nos está acompañando, experta en coreografía, profesora de Zumba, y nos va a enseñar los pasos que están haciendo los muchachos de la Selección. Bienvenida a la mañana. Gracias. Muy bien, Mara. Y se presenta suena tuya, que también va a prender atrás. Vamos, mira. Un, dos, tres, y arriba. Un, dos, tres, y arriba. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vamos a meter la cadera. Sácala. Eso. Muy bien. Ahora el otro, míralo. Adentro. Adentro y cadera. Vamos. Sácalo. ¡Va a celebrar! Muy bien. Y eso. Eso. A ver. Un, dos, tres. Y arriba. Y arriba. Adentro. Pero tú también lo pueden bailar los hombres. Venga, George. ¿Yo? No se salva. Van a hacer el ridículo. No se salva. Me hace el favor. Y Pablo. Yo me hago al lado de la instructora. Pablo está negado. Está clavado en el sopa. Venga, Pablo. Pablo, usted le dio miedo, amigo. ¿Quiénes miedo a comprar perro? Pablo. Tres, un, dos, tres. Me hace el favor. Pero ¿por qué la pan de hacer eso? Sí, señor. Sí, señor. ¿Por qué es la cosa? Y ahora la cadera. Me siento perseguido aquí. Es con profesora y todo. La traje especialmente para Pablo. Adentro. Y eso. Ahora cadera. Adelante. Vamos. Y eso. Bien. Y eso. Y nosotros ya estamos listos para celebrar hoy. Muy bien. Y eso. Bien, bien, bien. Compañeros, compañeros, ¿qué partido los que nos tocan? Aprobamos. Buena selección. Muy bien. Bueno, Rosita, ¿de dónde viene todo este furor por la salsa de choque de los muchachos de la selección? Esto es originario del Pacífico. Sí. De lo que es Buenaventura, Tumaco. Es una música que está muy de moda. Salsa urbana, le dicen. Sí, salsa urbana. Y con la selección se apuesta más de moda. Claro, Pablo. En mi clase la pide mucho. Sí, total, armerito. Soñecita, ¿cómo le va con el choque? Bien, no me viste. Sí, sí, claro. Hay que repetirlo, hay que repetirlo. Sonia, ¿se repite para qué, por favor? ¿Quieres fallar los dos? ¿Quieres fallar los dos? Yo con instructoros y no me dio. Arriba, un, dos, tres, un, dos, tres. Ahora va el brazo. Va. Eso. Ahora bien, Pablo. Adentro. Adentro. Y otro. Eso, muy bien. Bien, bien, bien. Vamos, Luis. ¡Eso! ¡Eso! Eso llevamos eso en la sangre. Muy bien. ¿Y cómo? Ya estamos animados para ver. Sí, 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 sí. Ay, sí, ¿de dónde salió eso? ¿Armero o cuadrado? ¿Cuál fue el que empezó? No, por favor. Estamos muy pacíficos, así que da pena. Eso lo llevan en la sangre. Exactamente. El sabor. Por eso, una de las cosas que más han comentado dentro del Mundial también, obviamente que James, obviamente que los goles, que no sé qué, qué sé cuándo, pero son las celebraciones. Las celebraciones. El sabor colombiano. Lo han comentado también muchísimo porque la selección colombiana celebra de una manera diferente a la de todos. Y nos han tratado de copiar otras selecciones, pero no se le acercan ni un poquito. Ahí está el baile. ¿Hay otro así? No, es que el de Armero tiene más swing que aquí. Mire, eso. Mucho swing. ¿Y qué les hacemos el de la celebración todos juntos? Eso, hagámosla, celebrando un gol. ¿Qué es, Hacho? Mira, mira, mira. ¡Haz eso aquí! ¡Mira, mira! ¡Eso era James, ¿no? La pasaste bien. ¡Qué montón de pasos! ¿Cuántos tendrán en total? Como unos 20. ¡No, montón! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah, mira! ¡Uy, ese está difícil! ¡No, ese sí lo logró! ¡Ese sí no lo logro! ¡Mira eso! ¡Ese también está complicado! ¿Ese lo logró? ¿Puedes hacer, por ejemplo? ¿Intentándolo? ¿Ese arriba? ¿Ese les queda más bonito a ustedes? Sí. ¿Qué hablas, Pedro? A Fablito, a Fablito, hágale. Muy nieto de obras, Fablito. Mira, todas las fans en redes sociales están teniendo. ¡Bien, bien, bien! ¡Ese está! Venga, pónganlo otra vez el video. ¿Otra vez, otra vez? ¿De Almero, de Almero? No, no, es de Almero, es de Almero. Ahí va, ahí va. Ok. Vele, vele. ¡Ese es el deseo! Pónganos entre cuadritos chiquitos. Para que vayamos. Para que invitemos los pasos, sí, cada uno. En recuadrito chiquito, eso, eso. En cuadrito chiquito. Ok. Ahí está, ahí está. Y me gustó el deseo también, que el deseo es el pepechoque. ¡Qué talento! Oiga, las celebraciones que tenemos para el mundial. Exacto. Así vamos a celebrar. ¿Dónde va a ver el partido la señorita Sonia Queens? Yo sí lo veo en la casa. En la casa, tranquilita, con la familia. ¿Rosita? En la casa también. En la casa. Mucho desorden. ¿Y va a bailar mucho? Todos los días. No, pero hoy con la selección. Claro, vamos a bailar mucho el pechoque. Eso. ¿Cómo celebra un gol? Bram, modelo, presentadora tan linda. O sea, olvídate. ¿En la intimidad del hogar? No, yo grito desde el primer momento en que sale y toca la selección Colombia al campo de juego. Ya empiezo a gritar. Lloro. Lloro con el himno. Sufro. Oro. Mejor dicho, me como las uñas. ¿Le pone apellido al gol? Aplaudo sola. Vamos, Colombia, vamos. Y hacen el gol y me despelijo. O sea. Asalto, brinco algo, me arrodillo. ¡Gol! ¿Y le pones apellido al gol? No, 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 no le pongo apellido. Hasta allá no llego. Ella su hizo, pero yo, bailando. Yo me levanto y estoy andando. ¿Y te acompañan, te acompañan en el baño solita? Claro, ¿y te hacen todo el mundo bailar? Sí, claro. Somos cuatro todos costeños. ¿Cuatro todos costeños? En Zumba, por ejemplo, tú eres profesora de clases de Zumba. Sí. Te piden mucho este género. Ahorita está muy de moda y todas las muchachas quieren aprender a bailar salsa choque. Sí. Entonces, es obligatorio en las clases con él. Y aquí en Bogotá, a las rolas, o a las bogotanas, ¿se les facilita bailar salsa choque? Al principio le cuesta un poquito, pero aprende. Y se suelta. Como Rose Zumba Love. Rose. Rose Zumba Love. Ajá. Y ahí me agregan y les doy información de mis clases. Muy bien. ¿Y tu escuela? ¿Cómo se llama? En Life. Estamos en la 17 con 122 a dos cuadritas de un sitio. Sí. ¿Donde ya eres? Sí, saludos a la vecina. Accesorios de la selección, Soniecita, ¿qué tienes? El kit completo, díces, bandera, bubucela. Bubucela y camiseta. La verdad no tengo más. Sí, bubucela y camiseta. Ok. Y bueno, la bandita. Y bueno, sí, la bandita acá y demás. A veces me pinto la cara, pero no más, no más, no más. No más. ¿Armas parche de pronto para ver el partido con tus amigos en tu casa? Sí, no, con la familia. Con la familia. Sí, es algo totalmente familiar para mí. El primer partido de Colombia que cuando debutó en el Mundial contra Grecia lo vi en San Andresito. Me cogió allá y lo vi allá y es una fiesta maravillosa. Todos los comerciantes con la camiseta puesta, bandera iba, venía, bubucela, una pantalla gigante. Todos gritábamos, ganamos, pero también se vivió una fiesta en paz y eso lo quiero resaltar porque de verdad que apenas se acabó el partido, todo el mundo se fue a celebrar, retomaron sus actividades, pero felices, pero no pasó nada por ahí. Muchísima gente, fue bonita la experiencia, pero prefiero vivirlo en casa. En la casa, en la casa y en familia. Y en familia, sí. Además que hoy va a estar... Hoy va a estar... Hoy es un partido crucial. Recomendaciones, por favor, para las personas que sufren del corazón y es en serio porque nadie piensa en ese tipo de cosas. Hombre, cojanla suave, tengan a la mano el teléfono por ahí de la ambulancia, de las cosas, porque esto genera tantas emociones que hasta infartos puede llegar a causar. Así que también, cosmesura. Eso sí, hay que tener los amuletos. Por ejemplo, yo siempre, desde que nos la regalaron, ando con estas dirilas, con las merasitas de la buena suerte y ahora con los mundialitos. Con los mundialitos. Se le va a poner toda la energía para que nos vaya muy bien. También oramos mucho, ¿no? Yo he visto una cantidad de redes de oraciones y no sé qué para la selección y eso también es totalmente válido y funciona. A Brasil le funcionó con Chile. Tenemos hasta la oración del Padre Nuestro, ¿no? Sí, tenemos Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en Brasil, santificado sea James. Más o menos me la sabía. Y ahí para abajo, ya más adelante la buscamos para leerla completa. Para leerla completa. Don Necita, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, por sacar un ratico y estar aquí en el sofá rojo de la buena suerte de las mañanas. Tan bellos a ustedes. Muchas gracias. Gracias por contagiarme de esta alegría maravillosa que se vive aquí en este lugar y sobre todo hoy que estamos felices y orgullosos de ser colombianos. Gracias. Saludos enormes y gigantes a todo el equipo de fútbol y tacón. Y pues nada, a Joanita también un beso gigante, a Joanita Uribe Vélez. Don Pablo César, para que siga dateándose desde cositas, para que ve fútbol y tacón. Sí, 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 sí. Sí, ya que no, ya que no se ganó un tacón. Bueno, aplauso para a Joanita Uribe Vélez, lesiones de la mañana también. Gracias.